Ahora vamos a ver circuitos alimentados con fuentes sinusoidales. Sea un circuito donde tenemos una fuente sinusoidal con una determinada amplitud y con una pulsación omega y una fase inicial phi sub u. Tenemos una resistencia conectada en serie con una bobina y aplicando la ley de Kirchhoff al circuito diríamos que la tensión en bornes de la fuente es igual a la referencia de tensión en la resistencia más la referencia de tensión en la bobina. A partir de estas ecuaciones de definición de los elementos del circuito donde relacionamos la tensión en la resistencia es la intensidad por la resistencia con signo positivo porque la referencia de intensidad y la de la tensión tienen el mismo sentido. Y la tensión en la bobina es la impedancia operacional de la bobina por la corriente con un signo positivo porque la intensidad y la referencia de tensión en la bobina también van en el mismo sentido. Podríamos expresar la ecuación diferencial que rige el comportamiento del circuito. Tensión en la resistencia más tensión en la bobina igual a tensión en la fuente de alimentación. Y dado que la fuente de tensión es inusional sustituyemos su expresión y la solución de esta ecuación diferencial es la intensidad que circula por el circuito, es decir, su respuesta. ¿Cómo se resuelve la ecuación diferencial? Bueno, pues tienen que hacer un poco de memoria con la asignatura de matemáticas 3. Entonces, la solución completa de la ecuación diferencial se suele obtener por dos partes. Primero, la parte, la solución homogénea más una solución particular. La ecuación diferencial homogénea es igualar el término o sustituir el término independiente de la ecuación por cero y buscar la solución de esta ecuación diferencial que es elevado a menos t por r dividido por l, es decir, una solución exponencial porque esto es una ecuación diferencial lineal de primer orden, que la han visto ustedes, en donde multiplicamos la ecuación diferencial por una constante cuyo valor se determina ajustando luego las condiciones iniciales del problema. Esta solución homogénea es el modo natural del circuito, que constituye su respuesta transitoria. Una característica es que se amortigua con el tiempo. ¿Ven? Esta función exponencial, como el exponente es negativo y cada vez, conforme el tiempo avanza, este exponente se hace cada vez más pequeñito, pues la solución homogénea se amorteó con el tiempo, va desapareciendo y cada vez es menos importante conforme el tiempo avanza respecto al punto inicial del problema. Y no depende de la forma de onda de la fuente de excitación del circuito, porque la forma de excitación de la fuente del circuito la hemos sustituido por cero. Ahora vamos a ir con la solución particular. Esta podría ser una gráfica de la ecuación diferencial homogénea que siempre va a depender de las condiciones iniciales del problema. Y al final tendería a ir a cero. La solución particular se puede obtener probando una solución que tenga la misma forma que la excitación del circuito. Pues si la, si tenemos que la tensión de la fuente es sinusoidal, pues probamos con una intensidad que sea también sinusoidal. Entonces tenemos que obtener el valor de la amplitud y el valor de la fase inicial de esa solución particular, porque hemos dicho que la pulsación de todas las ondas del circuito es la misma. Entonces, esta solución constituye el régimen permanente o régimen estacionario del circuito y es lo que estamos buscando determinar. Queda totalmente determinada la solución particular calculando la amplitud y el desfase inicial. Esta sería una onda sinusoidal que representa una solución del régimen permanente o régimen estacionario del circuito. Es decir, que el régimen transitorio más el régimen estacionario nos da la solución completa de la ecuación diferencial. Y aquí pueden ver en este punto que la forma de onda, oye, la tensión, en este caso la intensidad, tiene un punto inicial que será dato de nuestro problema y a partir de entonces pues va evolucionando hasta que llega un momento en donde la onda y el siguiente ciclo se repiten y son indistinguibles. Es decir, que a partir de este punto lo que ha sucedido antes, las condiciones iniciales del problema ya no nos afectan. Hay un periodo inicial en donde va evolucionando la tensión y la corriente, pero a partir de un cierto instante no se ve reflejada o no afecta la condición inicial del circuito, en este caso la condición inicial que hemos impuesto en el origen de tiempo. Aunque hubiera empezado esta gráfica en un punto superior o inferior, pues más o menos en este punto, en 400 milisegundos, pues ya la forma de onda es indiferente de lo que ya ha sucedido en el origen de tiempos. Entonces, pues bueno, como los tiempos, los tiempos de esta evolución inicial en los circuitos suelen ser cortos, del orden de milisegundos, pues es muy razonable centrarse en lo que sucede una vez que el circuito ya ha llegado a su estacionario y no afecta en esos instantes lo que sucedió un cierto tiempo atrás, que tampoco, como estos transitorios suelen ser cortos, pues es un tiempo que, bueno, en el diseño de aparatos puede ser importante saber qué pasa cuando nosotros conectamos un circuito, pero luego en el día a día, pues lo que nos importa es el régimen estacionario, que es el 99,99% del tiempo que funcionan esos aparatos o esos circuitos. Gracias. Gracias.